... Dentro de un rato, cuando muchos niños y niñas se acuesten, quizá echen de menos que les cuenten sus padres un cuento. De este tema vamos a hablar porque la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Almería y la Biblioteca Nacional han querido ponerse manos a la obra y han editado un libro en el que hablan un poco de recuperar esa afición lectora de padres a hijos. Para hablarnos de este proyecto está con nosotros la profesora titular del Departamento de Filología de la Universidad de Almería, Blasina Cantizano. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este proyecto? Háblenos del libro. Pues el proyecto es un macro proyecto de años. Lo inicia un grupo de investigación de la Universidad Complutense que se llama La Otra Edad de Plata y es un grupo que se dedica a la digitalización de textos porque tenemos que ver que nuestra época es una época digital ante todo. Nuestros alumnos, nuestros niños, nosotros mismos dependemos de los medios técnicos. Entonces este grupo estudia y se preocupa de digitalizar textos para que estén accesibles a todos los lectores. ¿Cuál es el texto que manejan en concreto? La obra de Edith Nesbitt, que es una autora de principios del siglo XX, una autora británica, muy conocida en países de lengua inglesa, pero no tanto en España. Y este grupo ha descubierto, trabajando con la Biblioteca Nacional y la edición de textos, que muchos de los cuentos de Calleja, de esta editorial que todos conocemos y todos hemos leído, pues muchos de esos cuentos de Calleja son de Nesbitt, lo que pasa es que no aparecía su nombre y aparecían las traducciones, capítulos de libros, relatos, pero no aparecía ella como tal. Bueno, ¿y qué decir a los padres para que ellos se animen a recuperar ese hábito de leer a sus hijos un cuento por la noche? Pues es algo placentero. ¿Cómo les va a motivar el libro? ¿Motivar el libro? Pues que también tenemos que utilizar los recursos digitales, los móviles, las tabletas, los ordenadores, los e-pub, no son nuestros enemigos, hay que utilizarlos. Que hay muchísimos recursos que se pueden leer también en tableta. La Biblioteca Nacional está haciendo un trabajo fabuloso con la edición interactiva de relatos, de cuentos y de material, donde tenemos un montón de recursos a nuestra disposición. ¿Y qué tienen los cuentos de esta autora para que puedan enganchar a los padres? Son cuentos mágicos. Es una autora muy especial que combina a la perfección realidad y mundo fantástico. Son cuentos cargados de dragones, de alfombras voladoras, amuletos, y si alguien entra en Google ahora mismo y teclea el nombre de Edith Nesbitt, lo primero que va a aparecer es la abuela de Harry Potter. Bueno, ¿a padres lectores, niños lectores, y si el padre lee poco, el niño lee también poco? Hay que dar ejemplo. Con la lectura hay que dar ejemplo. Un periódico, una revista, el caso es leer, o incluso con una tableta. El caso es que no vean leyendo. Por imitación se supone que lo harán también. Podemos leer a través del teléfono móvil, que es ahora nuestro gran amigo, aliado, que casi no podemos pasar sin él. Exactamente. En cuestiones de lectura no verlo como un enemigo, sino todo lo contrario, porque también leemos a través del móvil. Un proyecto en el que la Universidad de Almería, ¿cómo ha participado? Bueno, he participado yo, me pidieron colaborar, y ha sido un honor porque somos muchos especialistas en diferentes materias, en traducción, en literatura, en lengua, en medios digitales, la Biblioteca Nacional, ya digo. Y a mí me correspondió ver cómo esta autora influye en autores posteriores. Autores tan conocidos como Rowling y la serie de Harry Potter, la serie de Crónicas de Narnia, y vemos cómo realmente estos autores del siglo XX han bebido de esta autora anterior, que es muy poco conocida. Pues ojalá muchos padres beban de esta autora y se anime a leer mucho más. Pues gracias por venir, muy amable. Igualmente, gracias. Gracias.